Bueno, muy buenas a todos, os voy a enseñar otra novedad que he hecho A ver, en el programa anterior teníamos la vida, teníamos el azul y el rojo que iban corriendo Ahora el azul y el amarillo, ahora el azul y el amarillo siguen corriendo pero cuando se encuentran con un enemigo Que el enemigo es este punto rojo, pues si según quien se choque, crece o no crece O sea, esto sería como si fuera una planta que está pendiente de comérselo, como una araña que está escondida Entonces si el amarillo toca a esta araña, es comido y en cambio si el azul llega, se lo come Ambos cuando llegan, se van Ahora el amarillo si llega, huye porque le ha pegado un bordisco Y el azul si llega, le pega un bordisco y se va, pero no pierde energía el azul También he hecho que si el ratón se pone encima de alguno de estos elementos, sufran Por ejemplo, en este amarillo, ahora estoy diciendo que sufra, que es el salud 2 Y está perdiendo energía, y en este, este lo que pasa es que huye más rápido Se me escapa ¿Ves? Ahí cuando muere, deja un sello Y este cuando muere, también deja un sello Esto puede ser alimento para futuros Entonces el, la planta La planta esta no le he contado ni vida ni nada, simplemente la he dejado ahí Que, que se coma, que se coma uno a otro Entonces estos van viviendo cada uno a su ritmo Pero claro, lo que me he dado cuenta es que estos vivían infinito Porque bueno, 26 hijos y 12 hijos no tienen ningún depredador Solo el amarillo, el único depredador que tiene es este rojo de aquí Pero el azul ni siquiera tiene un depredador El único depredador que tiene es que no encuentre comida La comida ya he puesto que sean puntos aleatorios Cada vez que hago una partida, salen puntos nuevos ¿Ves? Este punto sí que es fijo, porque quiero que salga más o menos en el mismo sitio Pero vamos, digamos que no sabría decir si estos elementos están vivos o no Porque la herencia que van dejando no tiene ninguna experiencia Porque se multiplican, se reproducen, se adaptan al medio ambiente Pero tendría que haber algo que lo deje, que la herencia sea mejor que la anterior Como experimento he creado un muñeco más Un depredador Que lo he imaginado como si fuera una mosca Que se multiplica muy rápido En cuanto encuentra un amarillo o un azul Les persigue Cambia el lugar de que el camino sea aleatorio Hace que les persiga Y en cuanto crecen un poco Ya se multiplican, se crean clones Lo que pasa es que estos clones también tienen una vida muy efímera Como una mosca Y en cuanto pasan poco de tiempo ya se mueren Lo que pasa es que se reproducen muy rápido Entonces ahí está Ahí que está la mosca Se encuentra el enemigo y va hacia él La mosca esta sería el salud 3 En cuanto llega a 500 pasos creo que se muere Este se muere por los pasos que hace No por la salud que tiene ¿Ves? En cuanto encuentra un enemigo Le persigue y le atosiga Y en cuanto encuentra un enemigo Claro, empiezan a crearse hijos Y ya mira cuantos hijos tiene Ya mira, los hijos se multiplican un montón Y esto me llega incluso a saturar el programa Porque tendría que limitar de alguna manera El amarillo ya tiene Está remuerto Tiene menos 20.000 Claro, como es tan grande Pues se deja comer mucho Y el azul también O sea, llega un momento que Que las moscas estas se multiplican tanto Que Que se comen a todos los enemigos Y se quedan ellas solas Esto, claro Esto no es mantenible Porque ellas mismas Se provocarían su propia muerte Entonces, bueno Voy a borrarla Y voy a borrar el Digamos que el azul este Y el rojo son como escenarios En el azul les da de comer Y el rojo les quita comida Voy a hacer que le quite comida a los dos A ver si el rojo toca al Al carmesí este Donde es Que quite la vida a los dos Porque así la desventaja que sea Por el tamaño A ver donde lo he puesto esto Si Si toca el Comer Morir Movimiento Comido por hierba Si el Planta uno toca Vale, esta es el amarillo Si el amarillo toca a planta uno Que huya A velocidad cinco Y que le quite vida Y este lo mismo Voy a hacer lo mismo Duplicar Que sea lo mismo para Para los dos Los dos elementos Para que no tenga ninguna ventaja Ni uno ni el otro Eliminar quince bloques Aquí le voy a tener que poner Aquí velocidad dos Variables Velocidad dos Aquí Grados dos Y grados dos Para que cada uno Tenga su propio movimiento Pero que la planta cuando le toque Le ocurra lo mismo Ah, velocidad Velocidad dos por cinco Esto Está equivocando Y aquí Saludos Vale, pues ya ha cambiado Las velocidades Ahora Están C4 Que le voy a llamar C4 En lugar de C4 Le voy a llamar P2 Porque es planta uno Y planta dos Digamos Y C1 y C2 Son las células Al cambiar el nombre No cambia No cambia nada Si toca Mira aquí En lugar de si tocar El color dos Voy a poner Si toca El Sensores Si toca La El P2 Mejor Queda más bonito así Y este también En lugar de si toca El verde Si toca El P2 Vale, pues entonces ya Estamos viendo ahora Eliminar Ahora vamos a darle play A ver que hacen Ahora simplemente son los cuatro Que van Los dos que van corriendo Si tocan el verde Comen Y si tocan el rojo Mueren Si tocan el verde Incluso ¿Cuánto comen? Este El amarillo Come 10 Y se pone a velocidad 1 Y este come 10 Y se pone a velocidad 1 10 1 10 1 0 10 1 6 10 1 0 10 1 6 Vale, los dos tienen el mismo comportamiento Cuando comen Lo único que les cambia es Lo único que cambia el uno y el otro Es que son de diferentes tamaños Entonces A ver, ¿cómo lo podría hacer Para que recordaran el tamaño? A ver, porque ahora El que es más grande A ver, el salud 3 Voy a quitarlo Porque así no me molestan Las variables Dijo 3 Pasos 3 Salud 3 Y velocidad 3 Vale Entonces Ahora mismo lo que vemos es Que el amarillo está muriendo más Y tiene Ah no Bueno, está muriendo más Pero tiene 3 hijos Ha tenido 3 hijos O sea, muere más Pero Se ha multiplicado más O sea que Que en realidad En realidad Ha tenido más Más vida Entonces ¿Cómo lo hago para recordar La experiencia que ha tenido De la última muerte? Si Podría contar los puntos Que tiene desde que nace Claro, esto lo tenía con los pasos Estos los pasos son ¿Cuánto tiempo ha estado Sin comer? Tendría que buscar Una variable Que me diga Esta opción De De velocidad O de tamaño Es mejor Porque podría cambiar El tamaño Porque vemos que el tamaño El tamaño aquí Si que importa Entonces Si Tendríamos que saber Algo Vamos a llamar Memoria 1 Y memoria 2 Vamos a pararlo Y vamos a crear Variables Aquí donde el fondo Esto era algo Que quería hacer antes Variables Que se llamen Voy a poner otro aquí Al hacer clic El naranja Al hacer clic Vamos a llamar A las variables Memoria 1 Éxito 1 Éxito 1 Y éxito 2 Vale, entonces Vamos a poner Añadir Añadir Éxito 1 A bola 1 Y añadir Éxito 2 A bola 2 Éxito 2 A bola 2 Esto de juntar Los datos así En bloques No sé Para que sirve Eliminar bloque Eliminar bloque Vale, pues entonces Cada una De las dos Tienen Una tasa De éxito Y ese éxito De que dependerá Pues mira Voy a hacer Que cada vez Que se reproduzca Cada vez Que tenga un hijo Quiere decir Que le ha ido bien Entonces cuando tenga Un hijo Que suba La Que suba La variable Éxito A 1 Morir Renacer Si salve Más de 1000 Vale, pues entonces Si renacer Aquí le voy a hacer Que agregue Sumar A éxito Un 1 Y al otro También Sumar a éxito 2 Sumar a éxito 2 Un 1 Vale, pues ahora Lo que hacemos es Y voy a quitar La palabra Pasos Porque bueno Es que hay variables Que aunque nos interesen Pero voy a esconderlas Porque así Lo tenemos Más limpio esto Porque ahora Lo que me interesa Es el éxito Que básicamente Es cuántos hijos Han tenido Sin Bueno Esto ya lo teníamos antes Voy a mirar A ver si lo tenía antes Sin hijos 1 Y hijos 2 A ver si coincide Porque a lo mejor Estoy almacenando Lo mismo Dos veces A ver El inicio De la variable Dar a éxito 1 Valor 0 Y dar a éxito 2 Valor 0 Vale Vamos a arrancar 0 Aquí hay un botón Que me he encontrado Que es activar El modo turbo A ver que pasa Vale Van corriendo Que pasa Que no tienen hijos Ah mira Ahora están teniendo hijos Vale Hijo Ah claro Es que hijo A medida que van muriendo Va cambiando Pero en cambio Éxito no Entonces ahora Hemos tenido éxito En la variable 2 O sea Se ha multiplicado más Este azul Y vemos que ha muerto Más veces Entonces éxito 2 El azul Ha tenido más Más éxito Ha tenido más hijos Y tal Entonces El A ver Dónde era El tamaño Porque aquí El tamaño No lo hemos asignado A ninguno Vamos a crear Las variables Tamaño Variables Crear variable Tamaño 1 Y tamaño 2 Vale Entonces Vamos a asignar Los valores Añadir Bueno Esto es lo mismo De antes Esto lo vamos a duplicar Duplicar Entonces Dar a A tamaño 1 El valor De Vamos a ponerle 5 Es que no tengo ni idea Y a tamaño 2 El valor De 10 Ahora vamos a hacer Ya que piense Que él decida Y añadir Tamaño 1 A bola 1 Y tamaño 2 A bola 2 Vale Entonces Ahora lo que tenemos Es Que el tamaño De estas De estas De estas células Depende del valor Aquel Vale Vamos a poner La apariencia Me parece que es una apariencia Que se puede poner El tamaño Cambiar tamaño Por Tamaño 1 Y al otro Y al otro Cambiar tamaño Apariencia Cambiar tamaño Por tamaño 2 Y las células Voy a hacer que sean Del mismo tamaño Las dos Que lo que cambia Es el El porcentaje De ampliación Entonces voy a coger El amarillo Rellenar Ahora ya no importa Tanto el color Porque lo que hago Es que sean Las células Las que Las que se choquen Unas con otras Dependiendo de De si se encuentra Una célula A la otra El color Ya casi Da igual Y eso la verdad Es que luego Luego va muy bien Porque a veces Cuando hay muchos colores En pantalla Sobre todo cuando pintamos Ya te molesta Vale Entonces esta es la célula 1 Y la célula 2 A ver Me interesa coger A rellenar aquí Vale Me interesa no perder El color Vale Y ahora ponemos Un punto ahí Vale Ahora las dos Son del mismo tamaño A ver que pasa Son del mismo tamaño Las dos Bueno Van demasiado rápido Voy a quitar esto Desactivar el turbo Van corriendo Van corriendo Voy a ponerle Más comida La comida La he puesto aquí La comida Es un programita Sencillo Es que haga Que escriba 20 puntos En cualquier sitio De la pantalla 20 puntos Vale A ver que le pasa ahora Ahora estos Están corriendo Y por ahora No han tenido Ningún hijo todavía Voy a poner la salud En pantalla Porque quiero ver En las variables Salud A ver como van Éxito Salud Salud 1 Salud 2 Hijo 1 Salud 1 Hijo 2 Salud 2 Vale A ver como van Por ahora Salud 2 El azul Tiene más Más éxito La verdad es que si En lugar de poner El número Pusiera Nombre o algo así Me iría mejor Mira lo voy a hacer Así no nos perdemos A la pelota esta Le voy a poner aquí Un disfraz Le voy a poner No se puede poner Texto aquí Texto Texto de color negro Un 1 Y a la otra Le voy a poner Un 2 Un poco grandecito Pero bueno Vale Vamos allá 1 y 2 El 1 y 2 El 1 va ganando vida El 2 A ver que pasa Si se mueren O nacen O que leñas tienen No es que ahora No tienen depredadores Ahora tendrían que comer Lo que pasa es que No No les va tan bien Bueno El 1 Ha estado a punto De morirse El 1 se ha muerto Ah Éxito 1 Bueno Pues entonces Vale Pues entonces el éxito Ya está marcado O sea El éxito es Que le ha ido bien Ha tenido un hijo Y el 2 No ha tenido éxito Vale Pues entonces Ahora vamos a hacer Que cuando renazca Que es aquí Al renacer Al renacer Al renacer Espera Tamaño Ahora que me doy cuenta Si el tamaño No lo inicializo Que se queda Que se queda para siempre Hombre Hombre Lo tengo que iniciar Una vez Aunque sea Porque si no No sabría Qué tamaño Tiene Mira Voy a hacer Que cuando apriete Una tecla O sea La idea sería Que cuando empiece Todo Se asigne En un tamaño Pero después Cuando renazcan Bueno Lo voy a dejar aquí Esto por ahora Cuando renazcan Renazcan con un tamaño Diferente A este Entonces sería Cuando este Definir el movimiento Cuando renace Si Si éxito Tendría que coger El valor De tamaño Si éxito Es mejor O sea Aquí por ejemplo Éxito Es mejor Que Cuando tiene éxito Cero Quiere decir Que ese tamaño Le ha ido mal Entonces Si este tamaño Le ha ido El tamaño 5 Por ejemplo Pongamos Le ha ido bien El tamaño De éxito Sería más grande Esto Con estos programas Lo que pasa Es esto Lo suyo Es hacer un algoritmo Que te enseñe Que es lo que tiene que hacer El programa Porque ahora Estamos haciéndolo A medida que vamos Viviendo El sistema Lo suyo sería Escribirlo en un papel Porque así es más fácil Pero bueno Voy a hacer El último movimiento Cuando renazca Que escoja El tamaño A ver Donde está La apariencia Tamaño Voy a poner un condicional Condicional Si Si Aquí Si éxito El operador Si el éxito A ver Si éxito Si éxito 1 Variable Si éxito 1 Ah claro Es que me falta Dos variables Me falta El El Donde está Aquí el fondo Tengo que poner Las variables Éxito Éxito 1 Inicio Y éxito 2 Inicio Vale Vale Pues entonces Éxito 1 Inicio Esto es Como El primer Elemento Como es Duplicar Como es Y después Éxito Los éxitos Que vienen Son Depende de como Va cambiando la vida Entonces Éxito 1 Éxito 1 Éxito Es valor 5 Y éxito Inicio 2 Valor 5 Y aquí El éxito 1 Lo mismo Éxito 1 Inicio Y éxito 2 Inicio Lo voy a poner juntos Vale Ahora esto Lo que pasa es que Digamos que La célula Primigenia La célula Primigenia 1 Tiene el valor Éxito 0 Y el tamaño Y el tamaño 5 Y aquí 0 Éxito 0 Éxito 0 Y aquí también Éxito 0 Vale Entonces esto Tiene Tiene Todo está iniciado A 0 No hay ningún éxito Y las bolas A ver si tienen Diferente tamaño Voy a ponerle Un poco más de tamaño Para que se note más 5 Y 20 A ver si cambia más El tamaño No, no cambia tanto El tamaño El tamaño Lo estoy haciendo mal 200 Sí, sí que se nota Vale Entonces voy a poner Que una empiece por Por 10 Y la otra 250 Vale Se nota una más grande Que otra Vale, guay Pues entonces Ahora vamos a hacer Que este 1 Esto es cuando renace Si éxito 1 Que es el que va cambiando Es Mayor Esto está mal Operador Si éxito 1 Es mayor Que éxito inicio Variables Quiere decir Que ha mejorado La especie Pues entonces Que se quede igual Tamaño Digamos que El tamaño Le gusta El tamaño Le gusta Que se quede igual Y si no El tamaño A ver El operador No El variable Tamaño 1 Donde es El cambiar El valor Dar A A Tamaño 1 Donde está El tamaño 1 Tamaño 1 Un valor aleatorio Voy a poner Valor aleatorio Entre Entre 20 Y 200 Si éxito Si Si éxito 1 Vale a ver si funciona así Éxito inicio Voy a poner Éxito inicio Vale Si que están Tamaño 1 y tamaño 2 Vamos a ver Que le pasa Esto lo voy a copiar Lo voy a poner en el otro Aunque a veces Esto se tiene que pensar más Pero Aquí Renacer Si éxito 2 Ahí que cambiamos las variables Si éxito 2 Es más grande Que éxito 2 Inicio Y si no Cambiar tamaño 2 Vale Entonces lo que hacemos aquí Es que Si Con el tamaño que ha tenido ahora Le ha ido mejor Que Que se quede igual Y si no Que modifique El tamaño Al valor que le gusta Bueno Vamos a ver que pasa Esta se ha muerto Porque han nacido justo encima del punto No Esto no Vale Vale El 2 Es muy grande Ah es que le estaba tocando con el ratón Si le toca con el ratón Muere Es demasiado grande el 2 Pero vamos Éxito El hijo 1 El 1 Tiene más éxito que el 2 Aunque sea más grande Pero siendo más grande Tendría que comer más Tiene más éxito el 2 El 2 tiene más éxito que el 1 Pero el 1 No llega a morir Salud A ver el 1 Si muere Y cambia de tamaño Porque el tamaño del 1 Porque el tamaño del 1 Ah mira Como va cambiando constantemente El tamaño del 1 Tamaño 1 29 Pero es grande No aquí hay algo que estamos haciendo mal Vamos a pararlo El tamaño Pero por qué no cambia el tamaño De la célula Ah porque no llega a renacer Tendría que modificar El tamaño de la célula Esto es al renacer Pero tendría que ser Al vivir Cuando muere Esto es cuando muere Bueno ya ves que esto se nos complica Porque este cuando es que tendría que cambiar el tamaño Cuando muere Tendría que ver Por qué ha muerto Y cambiar el tamaño Si le interesa Pero al renacer también Aquí por qué el tamaño Esto es cuando renace Pero claro Esta no renace Bueno vamos a ver Qué pasa Es que es demasiado grande Y no nos deja ver Pues entonces vamos a ponerlo más pequeña La 2 Que al iniciar Empiece con un tamaño De 25 Dar tamaño Dar tamaño 2 Si esto es lo que me pasa Con el tamaño Que a veces se ponía así Que ocurría esto A ver el tamaño Está definido aquí Es que hay veces que coge primero Cuando nace Tamaño 1 Lo coge antes De que la variable se modifique Entonces a lo mejor tendría que poner esta Este valor Lo tendría que poner encima de las variables Tamaño 1 a 10 Tamaño Venga lo voy a poner aquí Variable dar tamaño 1 Tamaño 1 a 10 Voy a poner aquí Este Y el otro El tamaño 2 Cambiar Dar a tamaño 2 Tamaño 2 A ver No demasiado grande Porque tamaño 2 Que valor tiene Es que hay veces que Tamaño 2 Mira tiene 25 y 50 Voy a poner un valor más pequeño A ver si será eso 25 y 50 Voy a poner 5 y 10 5 y 10 Tienen que tener de tamaño 5 y 10 Pero mira ya enseguida cambian Enseguida cambian Sin tener que renacer En la Tamaño 1 Se hace muy grande Es que estos errores Son los que Los que hacen que no puedas avanzar En el programa Tamaño 1 Lo hemos puesto a 5 Es que esto lo que pasa es que Aquí cuando Cuando le cambiamos el tamaño Es cuando la salud está a más de 1000 Pero la salud no llega a 1000 No llega a 1000 Para que el tamaño vaya cambiando tanto ¿Cuándo es que el tamaño? ¿Por qué cambia tanto el tamaño? ¿Dónde lo hemos puesto? El tamaño cambie Porque aquí Le definimos un tamaño Y el tamaño no va cambiando tanto Aquí es cuando empieza Le damos un tamaño Y ya está Pero no estamos todo el rato Modificando el tamaño El tamaño se le modifica Al renacer Claro Cuando viene el renacer aquí Renacer le pregunta Si Salúma es mayor de 1000 Ten un hijo Ah Esto tendría que ir dentro Y en el otro también Vale Ahora sí Porque claro Estaba fuera Y cada vez que pasaba por aquí Modificaba Le ponía un tamaño Le modificaba el tamaño A ver Tamaño y 5 y 10 Tamaño y 5 y 10 Vale Ahora no modifica tanto el tamaño Pero no se reinicia bien Entonces vamos a poner aquí Es que esto de la apariencia Yo creo que estamos Diciéndole algo mal Esto del tamaño Me parece que hay uno Que es porcentaje Fijar tamaño al Cambiar tamaño por 10 Fijar tamaño al Este Yo creo que Que va mejor otro Cambiar tamaño Cambiar tamaño Cambiar tamaño por 10 Fijar tamaño al 100% Entonces Aquí Voy a poner este mejor El de fijar tamaño Y al 2 también Fijar tamaño Otra vez He tenido problemas Con esto A ver Y ahora Vale Ahora son muy pequeñas Pero ahora Cambia un porcentaje De tamaño En función De lo que le pasa Vale Ahora son muy pequeñas Salud Éxito Vale Voy a ver si puedo poner el turbo A ver que les pasa Editar Activar modo turbo Vale Éxito Por ahora el 2 Tiene más éxito Salud Menos 1 El amarillo Ya ha muerto Entonces lo suyo sería Que el amarillo Cuando muera Vamos a verlo El amarillo Cuando ha muerto Aquí tenía Una variable Si hijo El Morir Había uno Que era renacer Que era Que lo que le pasaba Cuando Cuando no queda Ninguno Que renazca Si hijo Es mayor de 0 Hay que renacer Si no Claro No revive nunca O sea Cuando se queda 0 No revive Vale Si morir Vale Aquí Si hijo Es mayor que 0 Y muere Que reduzca un hijo Tal Y si no es mayor que 0 Lo suyo sería Ponerle salud ¿Dónde está? Variable Sería cuestión de poner El variable Salud Aquí Dar a salud 1 El valor de 1000 Renacemos 1 más Y le ponemos Y a este lo mismo Si no En el si no Este Dar valor a Salud 1 1000 Para que renazca Y dar valor Salud 2 A 1000 Entonces si se queda 0 Pues renace 1 Pero el tamaño Vamos a multiplicarlo Vale Pues voy a probar ahora A ver como lo tengo Porque He modificado He parado Y he modificado Que cuando muera Cuando muera Cuando muera del todo Le dé Una nueva vida Y modifique El tamaño Si el éxito Ha sido Mejor al anterior Vamos a probar A ver que pasa Voy a quitar el turbo Ahora van corriendo El 1 1 y 2 El 1 Tiene mejor vida Que es el amarillo Lo que pasa es que Claro Siendo tan pequeños No comen mucho Ahora el 2 Se ha chocado Con más comida Mira el 2 Está mejor Pero vamos Siendo tan pequeños No No ganan mucha vida Voy a iniciar A ver Está en modo El modo turbo Voy a poner el modo turbo Activa el modo turbo A ver que pasa Pues bueno Van aguantando No mueren Mira Salud 999 Claro Este ha muerto Tamaño 1 El tamaño 1 Va modificando De tamaño Como loco Ah bueno Si el 1 Ya está muerto Vamos a dejarlo aquí Porque esto no No nos lleva a ningún lado Esto se está complicando Y tenemos que escribirlo Se nos está haciendo demasiado difícil Lo dejo ahí No nos lleva a ningún lado No nos lleva a ningún lado Y no nos lleva a ningún lado Gracias.